Música Imagina la belleza, veo sin querer tocarla Es que si se te detengas, un día absurdo en tu ser Sufrir solo es un recuerdo absurdo y no vuelve más Si no tienes prisa habrá tiempo para ver Vas entrando más en el tibio abrazo de tu piel Y bajo tus pies gira el mundo y el tiempo es un redondear Escogiendo las palabras que podrás justificarte Pero ahí no hay enseñanza que será mejor perder Cayendo mitos bajo el peso de tus pies Y ante tus ojos y el mundo y el tiempo es un redondear Pero existe siempre el riesgo de caer Volando en esas alas y el papel sigue buscándote Música 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 Música